Hola, esto es TV Dosis, yo soy DJ Barrunto y es obvio porque Cecilia Acero no está aquí reporteando, ¿no? Porque ha salido huyendo, ¿no? Acá ha venido nuestro amigo Warpig, todos son miembros de la banda, ¿cómo se llaman? Rape by Pigs. ¿Qué tal? ¿Qué significa eso? Violada por cerdos. ¿Y él es el violador mayor? El patrón. ¿Quién es el más violador de todos? Nos turnamos, nos turnamos. Silencio, silencio otorga, ¿no? El género que hacemos se llama Death Metal Slam, Slam Gore. ¿Cuántos discos han sacado? Con Rape solamente llevamos un primer demo, primer demo que salió en el 2007, 2008, 2009 y luego un mini CD que salió por una productora española, eso fue dos años después más o menos y el primer disco que salió el año pasado, ¿no? 2014. ¿Tiene de jale con las chicas así o...? Eh, sí, la verdad que sí, bastante. Sí, es parte del fetichismo, les encanta la cochinada aunque digan que no. ¿Tienen un video o clipe? Cuéntanos. Sí, tenemos el video Sosos Affliction que aunque parezca bien loco es uno de los videos que tiene más visitas acá en el Perú. Nos parece raro que no nos inviten a ningún evento nacional pero parece que todo está acaparado todavía por bandas ochenteras. Espero que ya le den cabida no a mi banda sino a bandas muy buenas que he escuchado por ahí que se lo merecen y ya llevan tiempo tocando, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Dosis, para eso está Dosis Cultura Alternativa para darle cabida a todas las vertientes del rock, ¿no? del pop, ¿no? Espero que vayan a los shows de Ray by Pig, aunque hacemos pocos y los que saben los hacemos bien caletas entren a la página del Facebook de Ray by Pig, vamos a hacer bastantes miran gris para 30 personas o 20 personas como ustedes saben que hacemos y espero que se diviertan mucho, espero que la pasen bien y que siga el metal adelante. Esto es TV Dosis, visítanos Dosis.p, descarga tu revista Dosis aquí abajo, Dosis.p, lo mejor de la información de Cultura Alternativa del Perú y el mundo. Lo mejor del metal también está en Dosis.p y no te olvides que en septiembre viene el IMA Metal Fest. Chau.